Bueno, bienvenidos a todos a otro vídeo. Hoy estamos con el examen número 8 y bueno, como podéis ver en Instagram, hoy tenemos a un examinado increíble y es al gran maestro José Carlos Ibarra. ¿Qué tal estás, Ibarra? Muy buenas, Mauro. Pues la verdad que no sabía que era el 8, pero es mi número de la suerte, así que empieza la cosa bien. No creo que termine igual de bien, pero bueno, aquí estamos echando un ratito contigo. Bueno, eso lo veremos durante el examen, pero yo creo que sí que va a acabar genial para ti. Bueno, como hablaba contigo, Ibarra, para las más personas del público, hemos cambiado la ronda de fotos. Ahora es una ronda bonus en la que, bueno, podrían haber fotos, pero también podrían ser preguntas normales, como en este examen. Y luego el pasapalabra no se toca. Eso sí que es importante, que va a seguir siendo igual, ¿vale? Vale, ¿y el bote del pasapalabra por cuánto va? Si lo aciertas todo, lo podemos negociar. Vale, pues vamos a empezar con la primera pregunta de esta ronda bonus. La gente de YouTube ya lo estáis viendo. La pregunta para ti, Ibarra, es que a ver si eres capaz de decirme el top 10 histórico de récord de ELO. Es decir, la gente en su pick de ELO, ¿cuál ha sido el top 10? El top 10 entero. Los 10 enteros, tengo que decirlo. O sea, por ejemplo, si el número 1 de la historia de España en récord, es decir, el que ha conseguido el récord más alto es Vallejo y el segundo es Siroff, aunque no hayan sido en el mismo momento, pues el 1 es Vallejo y el 2 es Siroff. O sea, el récord personal de cada uno. ¿El top 10 español de récord de ELO, no? No, no, el del mundo, el del mundo. Ah, el del mundo, vale, vale. Puse el ejemplo de España para no dar pistas del mundial. Ah, de acuerdo. Cada uno pues con su récord personal, donde cuáles han sido los 10 de los más altos que han existido. Y por cada uno que aciertes es 0,4 para llegar a los 4 puntos que serían las fotos. ¿Pero tiene que ser por orden o se adivina los 10 jugadores? No, no. Tiene que ser sin orden, ¿no? Tienes que hacerte a los 10 jugadores, no importa el orden. Venga, pues Magnus Carlsen llegó a 2,880 y algo, 80 creo. Sí, es el número 1. Luego estaría Garry Kasparov, que llegó a 2,850 más o menos. Correcto. Bueno, si no es por orden podéis diciendo entonces, ¿no? Sí, sí, sí. Fabiano Caruana, que estuvo en 2,800 y algo. Perfecto, son el 1, 2 y 3, para que sepas. Luego, Levonaronian, supongo. El número 4. Bueno, para intentarlo así que dijiste sin orden, los estás llevando gordes. Bueno, lo que se me está mirando en la cabeza ahora mismo, así que... 2,800, me suena que llegó Mamediarofa, así que imagino que estuvo cerca. Número 6. A ver, es que no quiero que se me olviden alguno más de lo importante. Nepo, supongo, Neponiachi. Nepomiachi no está en el top 10. ¡No! ¿En serio? Exactamente, Nepo es el número 16. ¡Ostras! Ese sí que no me lo esperaba. Bueno, Dean Liren, que se me estaba olvidando. Dean tampoco está en el top 10, es el número 12. ¿En el récord de Elo no está? No, su récord de Elo es 2.816, en noviembre de 2018, y se coloca con eso en el número 12. ¿12? ¿Y Mamediarofa y Dean Liren no? Mamediarofa su récord es 2.826, para que veas que en un rango de 10 de Elo hay 6 personas metidas. ¡Madre mía, qué locura! Vale, entonces ¿cuántas me quedan por decir? Te quedan el número 5, 7, 8, 9 y 10. Ya, pero quiero decirte respuestas, ¿no? Porque si tengo mal, tengo hasta 10 oportunidades, ¿no? Te dejo probar, si fallas muchas ya lo quitamos, pero bueno, te dejo probar, que pues es la primera ronda bonus así, entonces es especial. Te voy a dejar todos los intentos que quieras por ahora. Vale, pero a ver quién se me ocurre del top 10, que ya no me acuerdo ni quién está por ahí. ¿Hikaru Nakamura? El número 10. ¡Uy, ahí está el límite! Sí. Estaba convencida que estaba cerca de ser el límite, sí. ¿Cuántos me quedan? ¿3? Te quedan 3, sí. Si quieres te doy 5 intentos, así pues, si los fallas los dejamos ahí, sí. Grifchuk me suena que llego lejos, pero no sé hasta cuánto, así que... Venga, voy a decir Grifchuk. Grifchuk es el número 13, no entra en el top 10. Uf, me quedan 4 intentos, ¿no? Sí. Es que Firuza, no sé... No sé en cuánto he lo... Vale, voy a decir Firuza, porque tendré que decirlo en algún momento. Firuza se queda cerca y es en el número 14, pero tampoco entra en el top 10. Vale, ya me quedan 3 de 3, ¿no? Sí, te quedan 3 intentos para las 3 personas que quedan. Ostras, pues ahí se me han olvidado un montón de nombres. A ver... Es que los jóvenes, claro, en tuyo que no han llegado muy lejos de Elo. Bueno, puede ser... Es que Anikiri no me suena que llegará tan alto. Espérate. ¿Quién tenemos? Es Sipenko, tampoco... Algún... Sí, no, tampoco. Si no está... Bueno. La verdad que no caigo mucho. Voy a decir Anikiri, pero vamos, que no creo. Anikiri es el número 15. Se queda ahí con... He dicho todo rozando al palo, ¿no? Sí, sí. Es que la lista es increíble. O sea, hay una cantidad de nombres, pero en el top 10 justo son otros 3. Te quedan dos intentos, aunque sea pues para sacar el máximo de puntos. Al final, cada persona que acierte son 0,4. Ah, se me olvidaba a Visi y Anand. Visi y Anand es el número 8. Me tenía que estar. Y me queda uno, ¿no? Te queda un intento, sí. ¿Quién puede decir? Incluso se me está olvidando alguno. Ah, joder. Vladimir Kravnik, ¿no? Tampoco es que Vladimir Kravnik. Madre. Kravnik es el número 11. Ah. Justo el palo también. Yo creo que, bueno, te los voy a decir y te vas a tirar un poco de los pelos, creo. El número 5 es Beselin Topalov. Ah, Topalov. Con 2,826. Y el número 9 es Maxime Bachelard-Lagraff. Ah, Bachelard se me había olvidado, de hecho. Sí. Vale, Topalov no me hubiera acordado, porque los históricos ya no los tengo tan en cabeza, aunque bueno, lo conozco y sé, pero ya no me acordaba que él lo había llegado. Bueno. El tema me ha faltado 2, no, me faltaban 3, ¿no? O 2. Te faltaron 2, Topalov y Bachelard. Ah, Topal y Bachelard. Sí. Está bien, ha sacado, o sea, si hubieses fallado una foto en la ronda de fotos, hubieses sacado menos puntos de lo que ha sacado. Así que yo creo que ha venido bien este cambio. Y bueno, no esperaba que sacases tantos, así que bueno, ha estado muy bien, la verdad. Ya te he dicho que el número preferido era el 8, así que 8, 8, empezamos así. Hombre, esperemos que ciertas más que 8, ¿no? Del rosco. Vamos a empezar ya, ¿vale? Genial. Sí. Están todas las letras. O alguna vez vi que te quitaba alguna, ¿no? Sí, debido a que en el primer examen quité 3, porque pues no encontraba ninguna pregunta que fuese del nivel con esas 3, siempre quito 3 y son la ñ, la w y la z. De todas formas, antes de la pregunta te diré la letra. Si se me olvida no decir nada es que empieza, ¿vale? Yo intentaré decir siempre empieza por, empieza por o contiene en el caso de que contenga, pero si se me olvida decir algo no dudes en preguntarme o da por hecho que se empieza, ¿vale? Vale, todo es sin tiempo, imagino. Bueno, sí, si das muchas vueltas, luego igual que en el top 10, te pondría un límite de más vueltas que dar, pero en principio es sin tiempo. B, ¿no? Empieza por A, gran maestro español con un curso de catalán en Cheseibol. Álvar Alonso. Correcto. Empieza por B, país de nacimiento de Boris Gelfand. Eh, de Boris Gelfand. Sí. De nacimiento. Ah, 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 Bosnia. Incorrecto, es Bielorrusia. Él, bueno, él está ahora federado con Israel, pero nació en Bielorrusia cuando creo que pertenecía a la Unión Soviética. Eh, puedes hacer pasapalabra, eh, al igual que en el pasapalabra. Vale, 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 sí. Sí, quizá tenía que haber asegurado. Pero estaba... Es que me sonaba, no sé por qué, la bandera esa de la Versalabit. Seguimos, vale. Empieza por C, el gran maestro holandés Erwin Lamy es experto en esta apertura. Eh, Karokan. Correcto. Empieza por D, es lo necesario para el título de maestra internacional femenina, WM. Espérate, espérate, espérate. Esta me... esta solo... Esta solo pregunteada, ahora. Ah, yo ya no me lo creo. No me lo creo. Espérate, has dicho, es lo necesario para maestra internacional femenino y empieza por D. Empieza por D. Ah, claro, porque dos mil, no sé qué es lo que sea. Vale, voy a pasar palabra, creo que... Vale. Que puedo saberlo, pero bueno. Empieza por E, empieza por E. Nombre del número uno de Canadá. Número uno de Canadá. Eric Hansen. Incorrecto. Esta pregunta sí que fue un poco a pillar, porque Eric Hansen tiene dos mil seiscientos diez de elo y Evgeny Varejev tiene dos mil seiscientos once. Ah, Evgeny Varejev, ah. No me habrá... Bueno, me acordaba que estaba... Ahora que lo has dicho así, pero... A ver, esta pregunta... La verdad que iba muy a Eric Hansen. Esta pregunta era la que... La que era pillar, por si acaso tenían las demás bien. Ya que sabía que conocías a Eric Hansen por los Title Tuesdays. Entonces, pues... Ya te vale, ya te vale. Pero las demás prometo que no son a pillar. Empieza por F. Apellido del jugador más joven en llegar a dos mil ochocientos de elo. Jugador más joven en llegar a dos mil ochocientos de elo. Sí, el apellido. El apellido. Me la voy a jugar, eh. Me la estoy jugando mucho, ¿no? Firusha. Correcto. Empieza por G. Nickname de Erigaisi en chess.com. Nick de Erigaisi en chess.com. Sí. Uf. Mira que he jugado con él, pero yo los nombres así más... Vale, pasa palabra. Ok. Empieza por H. ¿Qué apertura recomienda Rey y Enigma con negras contra D4? Hombre, dirás yo, ¿no? O la holandesa. Bueno, esa era a ver si se acababa algo de información. Ya, ya te he visto. Empieza por I. ¿Qué apertura sigue las siguientes jugadas? D4, caballo F6, C4, G6, caballo C3, azul G7, E4, D6. India de Rey. Correcto. Empieza por J. Manera internacional de decir compongo. ¿Ya tú? Correcto. No. Sí, sí. Ah, bueno. Es en francés, ya que la fide es francesa. Y esa es la manera internacional. Empieza por K. Apellido del número uno de Alemania. Eh, gamer. Correcto. Empieza por L. Ciudad en la que se suelen jugar los C-Clubs. O los campeonatos de España de clubes, para los que no conozcan el nombre. Esa es la C, esa es la C. Linares. Correcto. Empieza por M. Nombre de la actual campeona femenina mundial más 50. O sea, más 50 años. ¿Nombre? Sí. El actual campeona del mundo más 50. Uf, ni de coña. ¿Más de pasapalabra? Ok. Empieza por N. Apellido del máximo ganador de los martes titulados. Eh, Nakamura. Correcto. Empieza por O. Nombre del gran maestro Kornejev. Oleg. Correcto. Empieza por P. Jorge Viteiro Ferreira es el número uno de este país. Eh, Portugal. Correcto. Contiene la Q, único movimiento de la headgeist en el que se usan dos piezas. Eh, en Roque. Correcto. Empieza por R. Mítico grito de Pepe Cuenca en las transmisiones de Chess24. Repítelo, que no lo he entendido bien, pero supongo que será. Mítico grito de Pepe Cuenca en las transmisiones de Chess24. Rata ta 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 ta. Correcto. Lo tenía que hacer o saco la pistola, no tengo. De hecho, creo que clavaste los ta 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 que tenía escrito. Empieza por S. Movimiento que entrega una pieza o cambio de una ganancia táctica o una compensación posicional. Creo que sé lo que es, pero repítelo un momento que me he despistado. Sí, sin problema. Movimiento que entrega una pieza a cambio de una ganancia táctica o una compensación posicional. Sacrificio. Correcto. Empieza por T. Ciudad en la que se jugará al candidato de 2024. Toronto. Bueno. Ahora sí, ahora ya no está tan claro. Ahora ya no está tan claro. No está tan claro, a lo mejor es Madrid, dicen. Así que bueno, Toronto. Demos el voto de confianza por ahora a Toronto. Ojalá sea Madrid otra vez. Empieza por U. País de nacimiento y el campeón de la FIDE, Kasimdanov. Uzbekistán. Correcto. Empieza por V. Nombre del único campeón del mundo de la India. Bishy Anand. Sí, bueno. Bishwanathan Bishy. Depende cómo sea. Sí, bueno. Como retransmití con él una vez, le llamábamos Bishy. Pero bueno, Bishwanathan, sí. Sí. Contiene la X. Nombre del cuarto campeón del mundo del ajedrez. Cuarto campeón del mundo del ajedrez. Capa blanca fue el tercero. ¿Contiene la X? Sí, el nombre. Ah, el nombre. Sí. Cuarto, ¿quién era? Sí. Sí. ¿Alequín? Pero Alequín no contiene la X. Perdón. O sea, Alequín no. No, no, estaba pensando, pero bueno. Me refiero, Alequín no contiene la X, pero es el nombre. Ya, ya, por eso digo que no contiene la X. Pero no sé que sea el nombre, ¿no? Claro, es el nombre, no el apellido. Ah, vale, Aleksander Alequín, ¿no? Vale. Correcto. Claro, ahí importaba lo del nombre y apellido. Por eso te dije, perdón, iba a repetir la pregunta para recalcar lo del nombre. Sí, que estaba pensando en Alequín, pero claro, no me acordaba del nombre. Sí, es Alexander. También esa podía también ir a pillar un poco porque, si no me equivoco, el siguiente es Max Ewe, entonces pues también tengo una X en el nombre. Pero bueno. Sí, pero el cuarto me sonaba que era Alequín, entonces estaba intentando pensar el nombre, a ver dónde estaba. Sí, lo es. Empieza por Y, va a ser Alcudaimi, es el ranking 1 de este país. ¿Alcudaimi? Va a ser Alcudaimi el número 1 de ese país. Sí, y empieza con Y. Empieza con Y, ¿no? Sí. Bueno, me la va a jugar Yemen. Correcto. No sé si hay más países con Y, pero bueno, por si acaso había que buscarlo. Ahora volvemos a dar la vuelta, ya que no hay Z, ¿vale? ¿Y cómo vamos? ¿Vamos bien? Estoy ganando algo. Yo diría que sí, que vas bastante bien. Vamos a repetir las que pasaste de antes. Pero no son muchas. La verdad que te has atrevido ahí a responder a bastantes. Vamos con la D, esta que comentabas de Adara. Empieza por D, ¿es lo necesario para el título de maestra internacional femenina? Ay, Dios mío. A ver, 2100 es maestra FIDE. Porque esa... Eso lo sé porque alguna alumna mía llegó a maestra FIDE y era 2100. Entonces, maestra internacional, lo que me dijo Adara, creo recordar, era que se necesitaban tres normas. Sí. Y el elo. Y el elo necesario, no sé si me lo dijo. Creo que me dijo que se necesitaban tres normas y que tenía dos o que le faltaban algunas. Bueno, entonces, si estaba hablando que le faltaban las normas y estas, pues supongo que 2200. Correcto. El elo necesario para el título de WM es 2200. Yo lo sigo por la norma de que son 200 menos al general. Luego el de WGM son 2300. Ah, vale, vale. Es un buen idea, ¿eh? Sí, sí, sí. Empieza por G. Nick Derigaisi en chess.com. Mira que he jugado con él, no sabría decirte cuántas veces, y el otro día jugó Pepe Cuenca con él, el martes de titulado. Y salía el Nick, claro. Sí. Pero, creo que era raro, ¿no? Es raro, sí, es raro. Es que encima era raro. Y empieza por G. Bueno, pasa palabra y luego digo algo, pero vamos, que no creo. Vale, vamos a la M. Si tú me pones 10 Nick, te digo S, ¿sabes? A ver. Pero tenés que decirlo, yo es lo que, porque es memoria como visual, es decir, tú me dices, me pones esta manera S. Tendría, tendría que buscar 10 Nick con G, así que. No, claro. Está complicado. Está complicado. Vamos a la M mientras. Nombre de la actual campeona del mundo más 50 años. ¿Puedes dar la pista? ¿Puede ser de Georgia? No es de Georgia. Vale. Si te doy la pista del país, la acierto seguro, ya te lo digo. Ah, ostras, qué locura. Anda, que casi me matan, ¿eh? Me guían a matar. Mónica Calcet. No, pero has dicho del mundo. Ay, perdón. ¿El Mónica es del mundo? Creo que sí, o si no es de Europa. Yo diría que es del mundo. Más 50 años del mundo, si no me equivoco. Ah, sí, no me acuerdo de ser Europa del mundo. Bueno, Mónica Calcet, pero hubiera fallado una que me hubieran matado, la verdad. Sí, sí, yo creo que esta sí que me hubiera matado. Porque además, amiga, ya retuiteé, retuiteé. Retuiteé la noticia. Si no me equivoco es del mundo, pero igual me puedo estar equivocando que sea de Europa. Pero yo diría que actualmente es la del mundo. Vale, vale. Mónica Calcet, bueno, ¿y por cuál empezaba? ¿Por la M, era? Sí, sí, por Mónica. Vale, vale. Esa vio un poco de ayuda. Sí, bueno, no pasa nada. Y ahora vamos a la única que queda, que es la G, que es el nickderigaisinches.com. Dime por lo menos cuántas letras tiene, ¿no? Déjame contar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, o diez. Espera, conté mal. Son diez letras y cuatro números. Diez letras y cuatro números. La verdad que visto así parece más complicado de... O sea, tiene sentido el nombre. Bueno, los números al menos. No sé ni de fecha de nacimiento, ¿eh? Esa pista te la voy a dar. Es del dos miltkes. ¿De dos mil tres? Ah, sí. De hecho, me acuerdo del nick 2003. Sí, sí. Sí, esos son los cuatro números. Bueno, me suena mucho, no sé por qué, pero no creo que sea. Me sonaba mucho la palabra gos. GOS 2003, voy a decir, pero vamos, que ni idea. Incorrecto. El nickname de ligaisinches.com es Gandebam2003. Ah, ni idea. No me hubiera acordado en ningún caso, ¿eh? Bueno, mañana si juegas y te toca contra él, seguro que recuerda esa pregunta. Yo lo veo un poco por el hilo y por la foto a veces. Ah, mira a Erigaisi, pero vamos, que de hecho no me sonaba tanto ese nick. Sí. No debe jugar tanto, debe jugar de vez en cuando. Sí, yo creo que de los chicos de la India el que más debe jugar es Nihal, seguro. Sí. Yo creo que Wukes, Pagranda y Erigaisi son más jugadores clásicos, que no les va a ese mundo. Sí, bueno, de hecho hay muchos jugadores que, bueno, hay gente que, bueno, que es muy fuerte en lenta, en ajedrez lento y luego en bliche es bastante torpe. Sí. Y o no juega porque, bueno, porque siempre quizás son entrenadores o no lo han visto como necesario para su progreso. Se anima mucha gente con la pandemia porque antiguamente había muchos menos y de menos nivel el internet ha mejorado mucho, claro, con la pandemia. Muchos se metieron, ¿no? Sí, sí, sí. Ya se está viendo en el martes de titulados que cada vez hay más. Sí, bueno, de hecho yo antiguamente ganaba los martes de titulados de vez en cuando, algunas veces, gané algunas veces. Y el nivel era mucho menor y yo estaba enganchado en internet desde que era pequeñito y entonces se me daba mucho mejor, jugaba mejor que ahora, hace unos años, estaba quizás mi prime y había menos nivel, a veces se notaba. Bueno, eso no quita que puedas ganar uno ahora, yo sigo confiando. Sí. Bueno, el año pasado quedé de segundo en uno. Sí, no me olvido, no me olvido de eso. Así que, bueno, hace más o menos alguno que caiga, pero es que cada vez hay más nivel y más gente, no es lo mismo ganarlo cuando había 200 o 300, que ahora ahí ya hay 800 y ya el nivel es impresionante, ¿no? Sí, sí, cada día se supera. Pero bueno. Bueno, entonces no ha ido tan mal, estás portado bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo ya te dije que aquí te tenemos mucho cariño en el canal, sobre todo yo, que me veo todos tus skimmings y obviamente, pues, te iba a hacer ahí un poquillo de ayuda con las pistas, pero vamos, que hay preguntas muy complicadas que sé que otras personas no las hubiesen sacado y tú sí. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por, bueno, por seguir el canal y por haberte portado bien, por ambas cosas. Bueno, pues, hasta aquí llega el examen, las dos rondas y, bueno, si has visto alguno de los otros vídeos, sabrás que al final de cada examen tienes que nominar a la siguiente persona que venga. Ah, esto no lo sabía, ¿eh? Esto hay mucha gente que se lo salta, porque claro, acaba el examen y dicen, bueno, pues se acabó. Pero bueno, hay que nominar a la siguiente persona que quieres que venga al canal y, bueno, a ver, obviamente, si esa persona también quiere. Tengo dos en mente, no sé, a ver, a quién invitamos por aquí. Sí, pero podría ser David Lariño que te la lie un poco, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, además he hablado varias veces con él, de hecho es el primer y único gran maestro que le he ganado. Espero que esto no le enfade, espero que esto no le enfade por venir aquí, al final somos pues compañeros de comunidad. No, seguro que no, pues entonces venga, nomino a Elfo, a David Lariño, que venga aquí a liarla, que tengáis a alguien que le podáis. Además me interesa saber lo que sabe Lariño. A mí también me interesa, a mí también me interesa saber cuánto. Bueno, pues... ¿Tienes fama de inventarse todo, de no sabes, de ser así un poco como que no sabes mucho? No, yo creo que va de escondido, va de escondido ahí, yo creo que sabe más. Sí, sí, totalmente. Entonces, ¿cuántas puntuaciones tenía? ¿Esto cómo va? ¿Qué ha quedado? Si quieres... El último no ha quedado, ¿no? No, el último no, ya te digo yo. De hecho, yo creo que está esperando el primer puesto. Con un ajedrez inteligente, con Gumer Sindo, que es el primer chico que vino. Que, bueno, lo digo en todos los exámenes, pero es que le hice un examen demasiado fácil pensando que no sabía nada. Y... No, no, no podía ser que no supiéramos. Joder, te sorprendería. Pero, o sea, contar los correctos es más difícil. Pero, si no me equivoco, has tenido tres fallos y Gumer creo que tuvo tres también o cuatro. Así que, luego te lo digo, tengo que hacer el recuento de lo de Gumer, pero diría que si no estás primero, estás segundo. Ojo, ahí estamos. Sí, liderando. ¿Me puedo poner la taza entonces de bien o no? Sí, sí puedes, sí puedes. Bueno, pues muchísimas gracias Ibarra y muchísimas gracias a la gente por venir aquí a ver este examen y nos vemos en el siguiente a poder ser con la Niño. Chao. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias Mauro por invitarme, me lo he pasado muy bien. Y nada, mucho éxito en el canal y bueno, un placer haber estado por aquí. Vale, muchas gracias Ibarra.